Allá en el monte Y por las noches Cuando la luna Con su rayito Nos ilumina Se oye a lo lejos Una guitarra Que tristemente Canta su pena Así es mi pueblo Así es mi tierra Tierra querida Mi costa rica Que tanto quiero Pedazo del cielo Cuatro mil pitas Yo te veneno Aunque te azoten Los ventabales Que da la vida Yo te defiendo Mi costa rica Por ti me muero Yo te defiendo Mi costa rica Por ti me muero Allá en el monte Junto a las nubes Junto al arroyo Tengo mi rancho Hecho de paja Lleno de amores Mis cuatro vacas Mi potro blanco Son mi tesoro Y una morena Cuatro guilitas Que tanto adoro Y una morena Cuatro guilitas Que tanto adoro Y por las noches Cuando la luna Con su rayito Nos ilumina Si oye a lo lejos Una guitarra Que tristemente Canta su pena Así es mi pueblo Así es mi tierra Tierra querida Mi costa rica Que tanto quiero Pedazo del cielo Cuatro mil pitas Yo te veneno Aunque te azoten Mi costa rica Que da la vida Yo te defiendo Mi costa rica Por ti me muero Yo te defiendo Mi costa rica Por ti me muero Tierra querida Mi costa rica Que tanto quiero Pedazo del cielo Cuatro mil pitas Yo te veneno Aunque te azoten Mi costa rica Por ti me muero Yo te defiendo Yo te defiendo Mi costa rica Por ti me muero Yo te defiendo Mi costa rica Por ti me muero Yo te defiendo Yo te defiendo Que tanto quiero Yo te defiendo Yo te defiendo Mi costa rica Gracias.